bueno manda como están espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy voy a sacar por primera vez mi licencia la a2 ya que la a2 pues puedes conducir en moto y carro entonces pues vamos para allá banda y por qué hacen eso con un carajo o sea por qué les cuesta irse a dar toda la vuelta o sea yo sé que hay un montón de tráfico o sea por aquí ni siquiera es el paso carnal vean ese oranguitán vamos a ver si no me pierdo banda quiero pensar que si es aquí esa clínica aquí bajando en esa clínica banda bueno aquí en esta donde está la clínica dental y la vulcanizadora zapata es vuelta a la izquierda vamos a andar hacia allá y bueno déjame pasar padre vamos a ver que nos piden bien banda para ya venir preparados y obviamente sacar cita porque tenemos que sacar cita tenemos que sacar cita para hacer la prueba del manijo y también para sacar la licencia obviamente lo padre aquí es que aquí no cobran pero no sé pero no sé qué documentos piden no sabes pues dice que aquí le estás haciendo primero la cita ajá y luego ya tienes que traer la cita inicial el curso y la cita y la cita ¿no? ah ok es que me había metido a la página también y venían más requisitos ¿no? que se ve que tenías que pero yo le digo eso pues es de mamá y mamá aquí no me dicen que traiga que tengo que traer en presa la cita pues ya por eso me tardé que ya no entre era la 1 ¿era la 1? sí pero si los meten dicen que ya el 10 para la 1 ya estaban adentro sí es que ahí creo que dice 15 minutos de anticipación y entonces nada más dice el compactor dice que entró a las 12 casi casi saliendo madre ahorita va saliendo van saliendo a todos los sitios oh ya y se tardan mucho en las citas? bueno si tiene ahorita yo no voy a regendar ah la vas a volver a hacer ¿verdad? los módulos este y la otra vez ¿qué crees que la hice el? ah mira viernes viernes 2 ya está la cita para mañana ya no hay para ahorita ya no hay para mañana mire ya me salió si están luego luego no osea no están tan saturados no pues a la banda ya venimos a preguntar aquí a la banda que ya hizo su ya hizo su práctica aquí de manejo pues ya nos dijeron que documentos es los que piden porque les digo que en las páginas piden otros otros documentos más que tienes que traer este la tarjeta de circulación a tu nombre y que si no está a tu nombre tienes que traer la factura no 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 varias cosas que venían ahí la verdad dije como para que no? pero pues ahora sí que ellos saben pero ya ahorita que vine pues ya nos dijeron que que no que nada más con la con la licencia con la licencia perdón con la tarjeta de circulación de la moto tu curb y tu INE y ya con eso te hacen la ah obviamente y con tu cita aquí ya te hacen la como se llama? la práctica ya es un problema desde que ahorita lo que voy a llegar a hacer es a sacar la cita aquí donde hacen las prácticas sacar la cita, contestar las preguntas que vienen ahí porque también vienen unas preguntillas que supuestamente para que refuerces, para que puedas pasar tu exámen bien y todo eso entonces ahorita vamos a ver que rollo porque a mi si me toca sacar la de moto y carro así que le sigo grabando el día que ya venga banda el día que ya venga con mi cita y todo el rollo banda me van a linchar porque la verdad no pude grabar el circuito que hicimos en la práctica para poder obtener la licencia ya que mi cámara no se la verdad no se si estaba descargada pero yo estaba seguro que estaba cargada pero bueno aquí les dejo un video de como son las prácticas y para que se den una idea banda y vayan viendo que rollo vamos a ver chau que no que no Bueno pues ya pudieron observar un poquito De como son las prácticas Ahí donde fui banda Ahí como pudieron observar Primero está el área de zig zag La verdad si es un poquito complicado Ya que tienes que ir a una velocidad Como de 15, 20 kilómetros por hora Y pues tienes que pasar ese circuito Sin bajar los pies Y sin tapo Y sin, perdón Sin pisar las líneas laterales Que son las ponen de amarillo Porque son puntos negativos Entonces eso te califica bastante Tienes que jugar bastante con el clutch Con el acelerador Con el freno trasero Tienes que ir midiéndole Y conociendo tu moto más que nada Entonces si es un poquito complicado Pero pues se logró banda Ya tenemos el certificado Después de ese zig zag banda Sigue unas como tipo curvitas Que están medio cerradas La verdad Esas son las que En lo personal Se me hicieron un poquito difícil Ya que si están algo cerradas banda Y pues ahí fue donde bajé Los pies una vez Una o dos no recuerdo Pero bueno banda Después de ahí sigue a 08 Hace 8 Y luego sigue Hace creo que son dos vueltas En círculo Y de ahí ya pasas a la haya de frenado Ahí si puedes bajar los pies En lo que te acomodas Porque tienes que alcanzar Una velocidad de 30, 40 kilómetros O un poquito menos Como de 30 kilómetros banda Y utilizar lo que es el freno Sin derrapar las llantas Porque también puedes ocasionarte Un accidente banda Y tampoco te tienes que pasar Del límite que te ponen Ahí en la prueba Ya que digamos que ese límite Es como si fuera un carro O una moto Una persona O cualquier cosa banda Y pues ya Prácticamente es toda la prueba No está Pues Complicada De cierta manera Pero a mi en lo personal Se me hizo un poquito difícil Las curvas esas cerradas Que son Son como 3 Y pues bueno Anda De ahí me tardé Yo creo que Tienes que sacar cita Los documentos que te piden Son Tu cita empresa Tu CUR Y tu INE Y obviamente tu tarjeta De circulación Esa creo que Esa nada más Es en la original Tienes que sacar la cita Como les comentaba A mi me la dieron De un día para otro La verdad Fue bastante rápido Y ahí me tardé En hacer las pruebas Porque también te hacen Un examen teórico Y me tardé Como una hora y media Después de ahí Digamos que ya te dieron El certificado Te liberan Por así decirlo La línea de captura De pago La línea de pago Para que puedas Hacer el pago De tu licencia Ya sea la A1 O la A2 La A1 Tiene un costo De 473 pesos Y la A2 De 945 pesos Y obviamente También el examen Tiene un costo Que es de 460 pesos Pero como les comentaba En este lugar Donde yo fui No cobran Absolutamente nada Ahí podrán hacer La prueba Sin ningún costo Porque en algunos lugares Cobran esa cantidad Que es de 460 pesos Imagínense No la pasan Ni modo Tienen que volver A hacer el gasto Para poder hacer Esa prueba Luego de ahí Ya que hayas hecho El pago Te hacen Tienes que sacar La cita Para tramitar Ahora tu licencia Y los documentos Que te piden Es pues Tu Tu IME Tu comprobante De domicilio Tu Tu certificado De esa prueba Que hiciste Y Si no mal recuerdo Creo que ya Hab andado Pero de igual manera Ahí en la En la página De ese móvil Pueden ver Todos los requisitos Que te piden Hab andado Y ya sacando La licencia Esos documentos Que me pidieron No me tardé Ni 30 minutos Sacando mi licencia Pues el proceso Normal que yo creo Que ya todos ustedes saben Primero checan Documentación Checan lo que Que estén bien Sus datos Y todo ese rollo Después pasan Al área de la fotografía Y de la firma Y de las huellas Y ya banda Ya es todo En media hora Yo pude sacar mi licencia Sin ningún problema Espero que les haya gustado Este video Y les haya servido A las personas Que van a adquirirse Este tipo de licencia Y pues Sin más que decir Banda Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Dejar su bonito like Y nos vemos en la próxima They pickin' sides They crossin' the line I stick to the truth I'm one of a kind Gave it to God And follow his signs Now all of a sudden I'm stuck in my prime